Bienvenidos a todos, muy buenas noches, agradezco que se hayan dado espacio en sus agendas a que me permitan poder compartirles y estar con ustedes esta noche, tan bonita noche de lunes, a nosotros los emprendedores nos gustan los lunes y tan nos gustan los lunes que los lunes nos capacitamos por las noches. Después de todo nuestro excelente inicio de semana de cierre de campaña, nos vamos a dar chance de tomar esta breve capacitación, breve pero sustanciosa, para poder entender y para poder conocer de lo que tenemos de frente a nosotros, del poder que tiene un verdadero líder. Bienvenidos todos, me presento, mi nombre es Ángel Eduardo Santos Gallegos, soy originario de Tuxpan, Veracruz, docente de telesecundaria desde hace 6 años y estoy inscrito en Uniflame desde hace 4. Tengo desarrollando el negocio aproximadamente dos años y medio y es grato para mí poderles compartir un poquito de lo que es mi enfoque porque debido a mi profesión y a mi vocación, la enseñanza, es que he volteado bastante a este aspecto tan importante de nosotros los emprendedores como es la capacitación. Nuevamente, muchas gracias y bueno, vamos a comenzar. El poder de un verdadero líder. Un gran sueño no se consigue solo, no nada más nosotros. En cuanto más grande y más ambiciosa sea nuestra meta, nuestro sueño, más dependemos de otras personas para alcanzarlo. Debemos tener nosotros bien claro que todo se hace en equipo. Todo lo que nosotros queremos conseguir para nosotros debemos compartirlo con los demás para que también lo tengan. Nuestros sueños, nuestras aspiraciones y lo que quieres para ti deberás quererlo para tu equipo para poder triunfar. Hay dos cosas importantes que nosotros debemos tener bien claras a la hora de trabajar en equipo y de poder para nosotros sentir el poder que tenemos. La cooperación y la colaboración que parecieran iguales, similares, pero no lo son. La cooperación es la suma de todos los esfuerzos o del esfuerzo que hacen todas las personas para conseguir una sola meta, pero todos en su conjunto para llegar a la meta. Y la colaboración es lo que hace cada quien diferente, igual para llegar a la meta. Ojo, la diferencia bien clara. Cooperación. ¿Sí? Cooperación. Todo un equipo trabaja para llegar a un nivel de liderazgo. Cooperación. Cooperación. Llámenle distinguido diamante presidente. Un título, el que ustedes quieran. ¿Qué tienen que hacer todos para llegar? Tener volumen. Tener compras, tener puntos. Eso es cooperación. Todos hacen una misma actividad repetida. Todos apoyan para un solo fin. ¿Sí queda claro? Primero, colaboración. Actividades diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, si un líder tiene cierto nivel. ¿Sí? ¿Y qué se hace para llegar a cierto nivel? Tener determinada cantidad de personas comprando, vendiendo, haciendo el negocio. Tomar un puntaje y llegar. La colaboración, el contraste. Es, bueno, de todo mi equipo, ¿sí? No todos hacen lo mismo. Cada persona hace cosas diferentes. ¿Todos suman puntos? Sí. Pero hay quien compra, hay quien vende, hay quien consume, nada más. Hay quien compra para vender, hay quien lo rifa, hay quien lo regala, lo que ustedes quieran. Y cada una de las personas que trabajan dentro de nuestros equipos, habrá quien de capacitaciones. Habrá quien haga prospectaciones. Habrá quien enseña, quien de pequeñas, lo que ustedes gusten y mandan. Pero esas sumas de diversos esfuerzos. Cada quien hace su parte, porque el que vende no da capacitaciones, el que da capacitaciones, tal vez no en ese momento prospecta, que debiéramos hacerlo todos. Todas esas actividades que estoy mencionando. Pero a la que voy es que la cooperación, sí, la primera, es todos hacia un solo fin y todos hacemos lo mismo. No como los trabajos en equipo. Los trabajos en equipo son colaborativos, que debieran ser cooperativos. Va el claro ejemplo. Cooperación sería que para un trabajo en equipo todos leyeran todo, todos supieran todo, sí, y que se mandara a hacer tal vez una lámina. Pero todos son capaces, todos son capaces de poder presentar el tema. La colaboración es la realidad, lo que se hace. A ver, a ver, es una lectura de 10 hojas, cada quien se aprende una hoja y cada quien hace su parche de la exposición. No sé si me explico, si llegan a entender la diferencia en cooperación y colaboración. En la cooperación, sí, todos suman sobre la misma actividad, hacen lo mismo. Y en la colaboración, cada quien hace en lo que es experto o en la tarea que se le designa, que es diferente, sí. Hablamos como líder, sí, nosotros como líderes, de delegar responsabilidades, sí. Identificar a las personas para qué son aptas, sí, para qué tienen aptitud y capacidades y desarrollarlas, sí. Porque las personas que tienen equipos grandes sabrán vislumbrar de entre las personas que forman parte de ellos quién es bueno para determinada actividad, ¿sale? Ser una persona, nosotros como líderes, seremos personas de influencia. En una organización, nosotros lo primero que debemos hacer es trabajar en nuestro desarrollo personal. Para poder influir en las personas, primero debemos influir nosotros en nosotros mismos. Y recién después, asumir el desafío de construir vínculos con los individuos, inspirarlos a potenciar sus capacidades individuales. Esto que es, trabaja en ti, primero trabaja en ti, posteriormente trabaja con los demás, ¿sí? Porque a la hora que tú desarrolles tus capacidades, las personas que ya te están siguiendo van a ver, se dice que se predica con el ejemplo. Además, el hecho de que nosotros crezcamos personalmente, porque este negocio, de eso se trata. Si algo debo agradecerle a nuestra empresa, no solamente el crecimiento económico, sí, es un negocio y hablamos de dinero, ok. Pero el dinero, así como llega, se puede ir fácil. Pero el crecimiento personal, el convertirte en otra persona, con otra forma de ver las cosas, en tener otro tipo de pensamientos, esos cambios realmente perduran y se valoran. Porque aunque el dinero llegue y se vaya, si estás realmente capacitado y crecido personalmente, espiritualmente, serás capaz de nuevamente volver a hacer dinero. Pero, cree en que tú lo puedes hacer y trabaja en hacértelo creer y hacer que las demás personas crean en sí mismos. Un buen líder debe estar más preparado para lidiar con el fracaso que para alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a topar con muchos obstáculos. Y el éxito va a llegar. No digo que no debamos estar preparados para el éxito, sino que cuando el éxito llegue, ya estaremos preparados por tanto haber lidiado con esos pequeños fracasos. No creo, no conozco a persona que toda su vida haya sido éxito sin tener obstáculos o sin haber fracasado. Si ustedes hacen retrospectiva, estoy seguro que en el lugar en el que están, en su trabajo, en su negocio, claro que ha costado trabajo. No todo ha sido color de rosa. Pero el llegar a la meta, el llegar al éxito, que todos tenemos diferentes perspectivas y vemos al éxito de diferentes formas. El nivel de éxito que uno pretende alcanzar varía de una persona a otra. Pero recordemos que los éxitos no solo se limitan a títulos, sino también este crecimiento personal, esa transformación. Y no quiero filosofar tanto de oruga, mariposa, pero es verdad. Yo les puedo hablar desde mi experiencia, mi testimonio de decir, sí, yo he cambiado porque yo tengo otro tipo de pensamientos. Soy más positivo, veo todo como aprendizaje. Uno se vuelve tenaz, disciplinado, constante. Pero además, el aspirar a más, el no ser conformista, es algo que yo al menos le debo a este negocio. ¿Sí? Que si bien tengo una cultura de un hogar bastante disciplinado, acá es donde se pone a prueba. Y los que no eran los disciplinados, aquí nos volvemos para poder llegar a lo que nosotros queremos alcanzar como éxito, estar más cerca de ello. Un buen líder debe estar más preparado para lidiar con el fracaso que para alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque uno debe desarrollar la capacidad de ser receptivo. Debes escuchar a las personas que están en tu equipo. Debes interpretar. Es más, nosotros aprendemos a leer gestos. ¿Sí? También, el lenguaje corporal es muy importante. Toda persona se cruza de brazos y se pone enfrente de ti. Tienes que ser lo suficiente receptivo para saber qué es lo que te quiere decir con ese lenguaje corporal. ¿Sí? Las personas que te ponen atención, que te ven a los ojos, que ni siquiera te están volteando a leer. Además, debemos ser receptivos con las personas que están dentro de nuestro equipo. Debemos saber escucharlos. ¿Por qué? Porque posiblemente yo quiera algo para esa persona. Es que tú vas a ser diamante. Y él ahorita lo que quiere es ser oro. Bueno, apóyalo para llegar. Y también impúlsalo para lo que tú quieres para él. Pero escúchalo. Porque puede llegar el momento en el que se fraccione, se fracture esa comunicación. Diga, bueno, pero es que tú no quieres para mí lo que yo quiero para mí. Me estás presionando de más. O al revés. Debemos ser perceptivos en el momento de inspirar a la persona para que llegue a un nivel más arriba del que él está pensando. No al más abajo. Posiblemente, caso contrario. Él quiere llegar a ser diamante y tú le dices, llévalo al oro. Y ahí nada más. Y la persona llega a sentirse y cómo va a decir, pues, que nada más me ves cara de oro. Entonces, es muy importante de estar con los ojos y con los oídos bien abiertos. Para que todo lo que pase a tu alrededor con tu equipo, seas capaz de interpretarlo. Estar abierto a otras perspectivas. A que las demás personas que están dentro de tu equipo, que tú consideres que tienen la capacidad de emitir un juicio. De darte una opinión, ¿sí? De ser abierto, de escuchar esas otras posturas, de esas otras perspectivas, de la forma de ver de otras personas. ¿Por qué? Porque un líder no es errado. Un líder debe ser flexible y también decir, bueno, si no es por este camino, puede ser por el otro. Debemos siempre mantener una actitud mental positiva. Es de lo que hablaba yo en la diapositiva anterior. Si algo también le agradezco a esto es que siempre, 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 mantenemos nosotros una sonrisa y una actitud positiva hasta los obstáculos. No quiero, no me gusta mucho la palabra fracaso, pero sí, se fracasa muchas veces o se tienen muchos obstáculos para poder llegar al éxito. Pero tú decides qué tanto impactan tus obstáculos, ¿sí? En tu actitud, en tu estado de ánimo. Entonces, siempre mantener, fíjense que hay estudios comprobados, estudios científicos, que el sonreír, el sonreír inmediatamente, aunque estés triste, le manda una señal a tu cerebro de él, para empezar a generar, ¿sí? Sustancias que te produzcan felicidad. Entonces, así estés triste, tengas un mal día, te pase lo que quieras, te moje, sonríe, sonríe. Y nosotros debemos ser, con nuestros equipos, motivadores permanentes. ¿Qué quiere decir? De estarles recordando a las personas de nuestros equipos que ellos pueden, ¿sí? Pero antes de que tú les digas que ellos pueden, tú debes decirte a ti mismo que tú también puedes. Es una relación, ¿sí? No de codependencia, pero es una relación muy ligada, es decir, bueno, si yo creo que puedo, yo estoy convencido que de que ellos también van a poder, porque son parte de mi equipo y quiero que todos lleguen a un nivel de éxito considerable. Y también nosotros debemos aprender a detectar y valorar a las personas que ayudarán a obtener resultados. Esta es una de las cosas que se trabaja en Sarpio también, que es una de las capacitaciones que nos dan en Oriflame. Debes trabajar con las personas que quieren trabajar. Si la comadre que invitaste al negocio, tú estás aferrado, es que usted, comadre, usted, comadre, usted va a ser diamante. La comadre quiere comprar y tú estás aferrado y estás viendo que la vecina, ¿sí? Sin que tú le digas, sin que tú la presiones, sin que tú le invites, está empezando a hacer las cosas, pero tú estás aferrado que la comadre. Voltea a ver a la vecina. Entonces, detectar y valorar a las personas que sí quieren hacer las cosas es una capacidad que debemos desarrollar nosotros. Para podernos enfocar con ellos y trabajar junto con ellos para lograr juntos el éxito. ¿Queda claro por acá? ¿Sí? Si deseas tener éxito, necesitas ser una persona de influencia para la gente con la que trabajas. ¿Qué quiere decir? Debes ser ejemplo. Debes ser una persona que incite a hacer lo mismo que haces tú. ¿Sí? Porque no le puedes decir a una persona, oye, trabaja, si tú no estás trabajando. El ejemplo arrastra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Porque posiblemente quienes ahorita nos miran con desconfianza, ¿sí? Dice el título, el libro de donde yo obtuve esta información para compartirla, dice. Quienes hoy nos miran desde la vereda de la desconfianza, mañana podrían abandonarla, o sea, pasarse a la confianza en creer en nosotros. Si sienten que nuestras palabras son congruentes con la conducta que tenemos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que debes ser acordes. Si tú dices que vas a trabajar, que vas a trabajar con ellos, que los invitas a que lo hagan, y tú no lo haces, ellos van a empezar a perder. Van a ser incrédulos en lo que tú estás diciendo. Y cuando las personas dejan de creer en ti, al menos este tipo de negocios se derrumban. Y yo creo que los empleos también. Porque el libro que yo leí, para poderlos compartir, habla mucho acerca de la relación líder-empleado, de los jefes de departamentos y los empleados. Pero es muy, muy, muy fácil poderlo relacionar con nuestro negocio. Entonces es importante que nosotros seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Por ejemplo, nosotros vemos que los top dicen, es que hay que invitar, hay que invitar. ¿Sí? Y yo veo en las fotografías que sí, efectivamente ellos hacen reuniones todos los días y andan prospectando frío y todo. Debemos predicar con el ejemplo. Dice, nadie quiere acompañar a una persona sin convicción, por más atractiva que sea la propuesta. Un ejemplo. ¿Cómo vas a ir invitando? No, es que te invitan de nuevo. Muy bueno. A mí no me ido bien, pero pues igual a ti te puede ir bien. ¿Cómo crees que una persona que no está convencida del proyecto al que tú la estás invitando te va a seguir? Primero debes tener creencia en que sí se puede hacer y que sí lo vas a ver tú primero, lo hablábamos antes. ¿Sí? Debes trabajar de manera personal. Karina, ¿es este libro? Entonces, debes ser congruente y debes trabajar en ti primero. No es egoísmo, es amor propio. Me voy a subir tu última jamás. Es amor propio. ¿Sí? Valorarte a ti mismo, crecer como persona, crecer en el negocio. ¿Sí? Para aquellos también lo deben decir, bueno, sí, puede yo también. Bien, ¿sale? Ya luego les paso el dato y que quiera la diapositiva se las puedo enviar. Bueno, nadie quiere acompañar a una persona sin convicción por más atractiva que sea la propuesta. Confésete tú primero de que estás en el lugar correcto, en la empresa correcta y que vas a llegar lejos. Porque si tú lo crees, va a pasar. Y si tú crees que tu equipo lo puede lograr, así también. Sí, pero debes tú influir en ellos. Debes ser una persona de influencia y un líder capaz de organizar ese tipo. Sí, debemos ser convincentes en nuestras palabras y actitudes. Y para poder ser convincentes, Marilena, tenemos que ser congruentes. ¿Por qué no podemos ser capaces de convencer a una persona si nuestras acciones no hablan por sí solas? Si nuestras palabras, ¿sí? No transmiten lo que realmente hacemos. Para ser un líder y ganarte el respeto de la gente con la que interactúas, hay un hecho que no puedes evitar. Tú mismo debes ser ante todo un ganador. O al menos una persona que está decidida a hacerlo. Va el ejemplo claro. Ahora, cuando recién iniciamos, hola Cuchita, buenas noches. Cuando recién iniciamos en Oriflame, todos, todos somos 0%. Cuando empezamos a desarrollarlo, 6%, 9%, 18%. Y tal vez no es el nivel al que tú quieres llegar o no percibes lo que tú quieres percibir, relacionado muy de la mano con Oriflame. Pero si la persona a la cual estás invitando a tu negocio a formar parte de tu equipo, te ve las ganas, te ve las actitudes que yo voy a ser 21% Oror, Oror, Senior, Diamante, Doble Diamante. Vas a ser convincente y vas a ser congruente. Vas a poder conversar a la persona, la vas a persuadir de decir, hey, sí, es un buen lugar. Yo lo estoy logrando. Voy para allá. No soy, pero voy para allá. Cuando te pregunten, bueno, ¿y tú qué título? Voy para Oro, Voy para Diamante. Tal vez sea algo que, pero es que dime la verdad, ¿en qué estás? Bueno, voy para allá. Sí. Sí puedes mencionar, bueno, estoy aquí, pero voy para allá. Siempre con ese pensamiento de superación y compasión en lo que haces. Exactamente, Lupita. Al tener esa actitud de ganador, Lupita no lo pudo decir mejor, es hacerlo con pasión. Que la gente note que te desbordas, que vibras, que lo haces con amor. Todo debe hacerse con amor. Vamos bien y viene lo mejor. Otra de las cosas es que no se puede dar lo que no se tiene. Fíjese que esto yo lo trabajo bastante con mis alumnos. Porque todas las personas creemos merecer, y sí lo merecemos, respeto, atención, tolerancia de las demás personas hacia nosotros. Sí. Pero si uno no lo es con las otras personas, pues no. Sí. Y tampoco puedes pedir algo que no das. Así es que no se puede dar lo que no se tiene. Es muy importante que lo tengamos bien clarito eso. Así es que, si tú quieres invitar a una persona a hacer algo grande, a ser diferente, a tener otros pensamientos, primero debes tenerlo tú. Debes tenerlo bien sabido. La mejor forma de convencer a otros es estar convencido uno mismo. Hablábamos en la anterior. De verdad. De verdad. Si tú no estás convencido. Si ahorita tú entraste a la capacitación y andabas flaqueando. O andabas viendo, no, pues me andan coqueteando de otra empresa, o me andan... A ver, convéncete. Esos famosos saltamontes que van de empresa en empresa, moviendo gente para un lado, para el otro. No han encontrado esa convicción en la empresa, en ellos mismos y en su capacidad de poder hacer algo grande en el lugar en el que están. Porque estás aquí, ahora haz lo propio. Llega donde dijiste que ibas a llegar. Cumple tu promesa de ser grande, ¿sí? Y de ayudar a otras personas de ser grandes. Como líder, solo puedes llevar a una persona tan lejos como tú mismo hayas sido. Curiosamente, yo esto ya, antes de leer el libro, hace algunos meses, yo lo decía en un taller que daba, y en alguna capacitación que he compartido con los equipos. Yo les voy a enseñar a todas las personas de mi equipo a llegar, a llevarlos de la mano hasta donde yo he llegado. Si soy líder 21% distinguido, de la manita hasta ahí. Si soy oro, porque ya sé cómo llegar al oro. Bueno, ya lo tengo, ahora los tomo de la mano, los llevo hasta donde estoy. Cuando sea diamante, de la misma forma, cuando sea oro, señor, cuando sea presidente. Por eso, uno puede enseñarle a las personas el camino a llegar, a cierto lugar, siempre y cuando ya lo hayas recorrido. A menos de que tengas un GPS muy fregón. Pero lo que voy es que debes conocer el camino para llegar a la meta, para podérselo enseñar a las demás personas. Debiste haberlo recorrido para poder cumplir esa meta y decirle, hey, mira, es por acá. Y tú sabes, y le, hey, la vereda está así, está rocosa y está empedrada, está planita, está bien fácil. En la vida, el valor que el mundo nos asigna suele coincidir con el que nos damos a nosotros mismos. Ojo, las personas van a decir qué tanto vales cuando ellos noten en tus ojos, en tus acciones, en tu forma de pensar, que tú sabes lo que vale. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tengas claro de lo que mereces, cuando tú tengas claro hasta dónde eres capaz de llegar, las otras personas se van a dar cuenta y lo van, te lo van a hacer saber. También lo van a valorar. Las personas nos asignan nuestro valor siempre y cuando nosotros proyectemos precisamente. Es decir, así voy a llegar a ser, así soy, pero voy para allá, lo que decía yo hace rato. Cuando conoces tu valor, lo das a conocer y no porque lo tengas que decir, la gente lo percibe, lo reconoce. Entonces, ellos nos asignan el mismo valor. Cuando las personas te dicen, es que tú vas a ser oro, tú vas a ser diamante, escúchalos. Entonces, ellos, los demás, los que están a tu alrededor, lo están viendo y saben que vas a llegar. Reconoce tu valor. Acepta tu valor. Y de dónde estás, de dónde estás. Incrementa tu valor. Aspira a más. Reconoce tu valor, acepta tu valor, incrementa tu valor. Y muy importante, cree en tu valor. Dónde estás tú parado en este momento, entre el nivel que te encuentres en este negocio. Aumente tu valor. Date un valor adicional. Por eso ya hablaba de decir, voy para. Si estás, pero no te quedes con esa idea. Voy para, ¿dónde vas? ¿A dónde quieres llegar? El siguiente título. El siguiente título, si eres 3%, te sigue el 6. Voy para el 6. Si eres 12, voy para el 15. ¿Para qué? Para que te vayas programando. Para lo que viene. Para que tu cerebro mande la orden de hacerlo. Y de que tú, con ese pensamiento y con ese decreto, o sea, si lo quieres ver, de decir las cosas, indudablemente va a suceder. Tener mentalidad de abundancia es otra de las cosas que nos da poder como líder. Porque las personas que creen en abundancia, que la creen de creer, la crean de crear, son personas que hacen las cosas, que comparten con los demás sin esperar algo a cambio, que impulsan el triunfo de los demás y que hacen que las cosas sucedan. ¿Qué pasa? Las personas que no tienen mentalidad de abundancia, que tienen una visión limitada del mundo, dicen, bueno, es que a mí me toca esta partecita pequeña, nada más de ahí. Y cuando ven que se les va a acabar, piensan que ya hasta ahí va a quedar. ¿Sí? Que creen que eso es todo lo que merecen y todo lo que les toca. ¿Sí? Es por eso que lo demás no les fluye como ellos quisieran. Pero si nosotros tenemos mentalidad de abundancia y no nos quedamos con esa rebanada, sino empezamos a hacer pasteles, todo lo demás va a fluir. ¿Sí? Las personas que somos de mentalidad de abundancia, porque me considero yo también una persona con ese tipo de mentalidad, dan sin esperar a nada a cambio. Y cuando damos generosamente con una mentalidad de abundancia, lo que damos se multiplica. ¿Sí? Entonces es muy importante que ser nosotros, ser nosotros, esa luz para la vida de muchas personas y siempre dar. ¿Sí? Crea, este, dar se vuelve una costumbre. Cuando uno no está muy familiarizado con este rollo y que dice, es celoso con su trabajo, con las cosas que tiene, porque tal vez no ha estado en contacto con ese tipo de mentalidad o de filosofía, al momento de ponerlo en práctica, cuesta trabajo, de verdad. Pero después, después de una rutina, porque todo se vuelve un hábito, es más fácil poderse desprender. Uno se vuelve, no se vuelve materialista, todo lo contrario, valora más el tiempo, el dinero, y también la atención, ¿sí? A todo lo que pueda ser material y que pueda ser palpable. Recuerden que los mentos son muy importantes. Esa persona que te dedica un tiempo por las mañanas, que te preguntan, hola, buen día, ¿cómo estás? O que te hace una llamada. ¿Sí? Por el simple hecho de saber cómo te encuentras. ¿Sí? Son personas que están dedicando un tiempo, es algo que no regresa. Entonces, ten esa mentalidad de abundancia para que todo lo que das, toda la atención, todo el amor que tú puedas dar a las personas, se te multiplique también. Sé tú el director de tu orquesta. ¿Sí? Sé tú quien dirija a tu equipo, que te va a ayudar a llegar a tu éxito, pero condicionado a que tú debes ayudarlos a ellos a lograr su éxito para que tú también lo logres. El trabajo en equipo es fundamental para nuestro crecimiento en nuestro negocio y lo que nosotros tenemos que hacer para poder decirle a la persona, hey, aquí estamos bien, para persuadirle, convencer a las demás personas de que se sume a tu proyecto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es dejar a un lado el ego y concentrarnos en conocer a las personas que tenemos en nuestra organización. Yo sé que posiblemente para líderes con redes muy grandes y de crecimiento muy acelerado, sea un poquito complicado, pero yo sé de quiénes se dan la tarea de conocerlos. Yo sé de líderes que, y es una práctica muy sana, de ponerse en contacto con las personas, ¿sí? Tal vez sea muy complicado con todos absolutamente, pero los que están haciendo algo, los que se están dando, ¿sí? Los que levantan la mano y dicen, yo, yo quiero, yo quiero, ¿sí? Los que están trabajando para poder llamar la atención y querer llegar a un lugar mejor, entonces son meritorios de que tú te enfoques en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un director de orquesta conoce a las personas que están detrás de cada instrumento, ¿sí? Y sabe cuántas violines tiene y cuántas flautas y cuántas percusiones. Entonces, sé tú capaz de darte a conocer también, pero de conocerlos a ellos, porque muy seguramente si eres tú el líder, te van a conocer por fotografía o tal vez algún mensaje, algún video, ¿sí? Pero date ese espacio para ponerte en contacto con las personas y que también ellos se sientan valorados. Eso es sumamente importante, porque cuando tú agregas valor a la vida de las personas, es cuando ellos dicen, ah, es algo aportando bueno a mi vida, entonces es un muy buen lugar. Tengamos nuestro presente. Y el liderazgo no es una forma de dominación. Ojo, ¿sí? No somos jefes de a nadie. No hay relación de subordinación en nuestro negocio. Si lo que hacemos es desarrollar el arte de persuadir, de convencer a las personas para que oriente su trabajo hacia el objetivo común que tú les has fijado. Dice mi patrocinadora que el negocio en Oriflame no es ser 21, sino hacer 21. Entonces, convence a las personas de por lo menos llegar al 21%. Enséñales a hacerlo y ayúdalos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en la manipulación cuando únicamente hacemos que los demás trabajen para nosotros y seamos nosotros los que nos encumbremos nada más. Es muy importante. Recuerden que ese es un ganar-ganar. Que yo tengo que ayudar al otro a ganar dinero, a ganar experiencia, a ganar amor propio. Hay muchas cosas que podemos darle a ganar a las personas. Para nosotros también poder ganar. ¿Estamos claros? Así es que lo que debes hacer tú es compartir con los demás, ayudarlos a crecer. Para así tú también crecer. Algo que tengo muy claro que para poder crecer en Oriflame tenemos que, como lo decía yo anteriormente, desprendernos de nuestro ego y primero velar porque los sueños de las personas de nuestro equipo se cumplan. Porque indiscutiblemente cuando tú ayudas a las demás personas a cumplir sus sueños, los tuyos se van a dar por añadidura. Entonces, haces completamente a un lado el ego y te enfocas en los demás. Cuando tú te enfocas en tu equipo, cuando tú te enfocas en que ellos crezcan, tú también vas a crecer. Algo muy importante en el desarrollo de este negocio y que nos dice ese libro es que tenemos que animar a nuestros seguidores. ¿Sí? Tenemos que aplaudir sus logros y en el momento en que ellos logren una conquista para su éxito, hacérselo saber que uno también está al pendiente. El trabajo de un líder consiste en lograr la satisfacción de sus colaboradores a tiempo, en el momento cuando llegue. No esperes una semana, un catálogo, un año para aplaudirle a tu socio. Si tú ves que ya llegó al 21, que ya llegó al 12%, en ese momento hazlo. Por eso tenemos nosotros programados, al menos en la primera semana o el primer fin de semana, el primer día de inicio del catálogo, dar reconocimientos, demandarle ese mensajito estimulante, motivador a tu socio. Muchas felicidades por el logro que tuviste y vamos por más. Siempre con la aspiración a lo que sigue. Reconociendo sus competencias y motivándolos a superarse. También es importante que tú le digas eres muy bueno. A la persona que más puntos hizo de tu red, mándale un mensajito. Posiblemente por ese mensajito en vez de hacer lo que hizo va a ser más todavía. Entonces, sí ser bastante activo por ese lado de decir a las personas en el momento de lo que son meritorios, del reconocimiento que ellos, a los que son acreedores. Y encontramos una frase por ahí que dice Adúlame y es posible que no te crea. Critícame y quizás no me caigas bien. Ignórame y a lo mejor no te perdono. Anímame y no te olvidaré. Es de William A. Ward. ¿Cómo vamos? Muy bien. Entonces, a la hora de hacer este reconocimiento, ¿sí? Una sugerencia que nos da los autores hacerlo por escrito. Tienes que saber que cuando se da el mérito a las personas de manera verbal se está animando de manera fugaz. Solo por ese instante. Cuando se lo hace por escrito se las está animando para toda la vida. ¿Sí? ¿Cuántos no hemos guardado diplomas? Yo tengo mis diplomas de la primaria guardado. ¿Sí? Son reconocimientos por escrito que me dieron por un logro alcanzado y que uno valora y que uno aprecia y que lo motiva a uno a seguir adelante. Entonces, si no lo hacías, hazlo ahora. ¿Sí? Recapitulemos. Entonces, ¿cómo ser un líder con poder? ¿Cómo ser una persona que influye en los demás para bien? ¿Sí? Nosotros, ¿cómo podemos ser motivadores de nuestro propio equipo? Debemos valorar el poder del ánimo, de siempre mantener una actitud positiva ante todo y de contagiar a las personas porque de verdad hasta en los mensajes se perciben esas vibras de decir vamos a echarle ganas, echemos toda la carne al asador y vamos por los próximos títulos. Cree en las personas, visualiza las personas que tienes dentro de tu equipo y también hazles saber que tú ves en ellos las capacidades que tienen, la potencialidad de las cuales son partícipes de este equipo y para que ellos puedan desarrollar esas capacidades y convertirlas en competencias. No hables, actúa, no digas que vas a hacer las cosas, hazlas. ¿Sí? Para que las personas sigan tu ejemplo y ellos también llegan a encumbrarse. Recuerda los nombres. Si ya estás tratando de conocer a las personas, no a todos se nos da eso de a mí en la cara no se me olvida los nombres, tal vez lo digo, hablo por mí. Pero sí es importante tener esa atención de saludar a las personas y acordarse. ¿Sí? Porque así le das valor, le agregas valor a la persona y dices ah, ¿se acuerda de mí? ¿Sí? Entonces, y si no es el caso porque a mí me ha pasado, ¿sí? Con mucho respeto y como ah, sí me acuerdo de ti, tu cara la ubico muy bien, pero recuérdame de favorcito tu nombre. no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Pero trata de ser atento con las personas y da una reputación, ¿sí? Si a las personas del equipo él es mi primer gran líder, él es el mejor vendedor, es una reputación, es un título que le estás adivinando a la persona, ¿sí? Entonces, esa persona hará lo posible por conservar esa reputación y ser siempre el primero, el mejor, ¿sí? El más productivo, el mejor reclutador. Entonces, agrega valor a las personas y celebra los triunfos. Celebra los triunfos, hazlo en tiempo y forma y además hazlo por escrito. Y estamos por terminar y vamos a enlistar las claves para identificar un auténtico líder y dicen hacen suceder las cosas, ven las oportunidades y las aprovechan, influyen en los demás, agregan valor, atraen a otros líderes, esto es muy importante, las personas, los líderes atraemos a más gente que somos igual. Acuérdense que nosotros creamos un magnetismo, ¿sí? Un magnetismo personal atraemos a las personas que son muy similares o se comportan o que vibran en la misma frecuencia que nosotros. ¿Sí? Atraen a otros líderes, equipan a otros, les das tú las herramientas para que ellos lleguen también, ¿sí? Y a las personas les tienes que dotar las herramientas para que ellos crezcan y que lleguen a un lugar más alto en el que ya se encuentran, ¿sí? No va a ser posible si la persona está en un lugar más alto que tú le des es una herramienta, no. Tiene que siempre ser algo que le sirva a él para superar el nivel que está. Así sea un nivel menor o sea mayor que el tuyo. Porque todos podemos aportar a las demás personas. Aportan ideas inspiradoras, ¿sí? Y son capaces de dar discursos y decir tal vez una palabra, una oración que sea fuente de inspiración para las demás para las demás personas. Algo reflexivo, algo desde su experiencia, desde sus deseos de poderse superar y poseer actitudes inusualmente positivas. No hay pérdidas acá. Siempre hay aprendizaje. Nunca se pierde, siempre se gana y cuando no se gana nada del todo se gana aprendizaje. y cumple esos compromisos. Los líderes son personas que dicen voy a ser tu primer 21 y me acuerda alguien voy a ser tu primer 21 y lo logran. ¿Sí? Y además tienen lealtad. Son personas que se deben a ti y que tú deberás tenerlos muy en consideración porque ellos van a ser capaces de presentarte con todos los demás como la excelente persona y el buen líder que eres y no van a hablar de ti o no van a decir tus limitaciones siempre van a decir no no fue la palabra no van a decir tus este se me fue de verdad tus defectos siempre tus virtudes ¿sí? Entonces cree que puedes tener un equipo el poder de un verdadero líder se los voy a resumir pero el poder de un verdadero líder radica en su organización en su equipo en las personas que están a su alrededor y que uno es capaz de valorarlos para crecer y crecer junto no hay más satisfacción así como para una madre ver a un hijo realizado para un líder ver a un miembro de su equipo también realizado con sus propios éxitos después de tanto esfuerzo de tantas horas de dedicación de tanta disciplina entonces recordemos que nosotros para poder llegar lejos tenemos que llegar en equipo y tenemos que desprendernos de nuestro ego y enfocarnos en que las personas se desarrollen personalmente para que así logren alcanzar sus éxitos de conocer a las personas para poder identificar qué es lo que quieren a dónde quieren llegar pero también hacerle ver ver de qué son capaces para que no se limiten y aspiren siempre a metas mucho más ambiciosas así es que si tú que eres líder si tú que estás por convertirte en líder que estás formando en equipo empodérate y apaláncate de las personas que tienes a tu alrededor para poder conseguir tu éxito siempre teniendo presente que tu éxito será el éxito de tu gente y es así mis estimados líderes que les agradezco su asistencia de verdad que agradezco su tiempo y espero y espero que haya sido de su total agrado esta pequeña y breve capacitación y no quiero despedirme sin antes decirles que hay continuación que hay una segunda parte y que les estaremos notificando la fecha pero será ya les adelanto de una vez el lunes 21 de enero será el día que nos volveremos a ver con la segunda parte de esta muy buena acerca del poder de un verdadero líder les agradezco muchísimas gracias por su atención por su tiempo nos vemos pronto feliz semanas de cierre y les mando un abrazo muchas gracias y bendiciones un abrazo un abrazo un abrazo